Hablemos con Al tema de los medios de comunicación Creo que todo el país se siente indignado Con lo que ha sucedido ayer, Rafael Yo quisiera Comenzarle esta Esta conversación Que vamos a tener, más allá de algo Más allá de una entrevista, una conversación Porque creo que necesitamos Aclararle y ponerle en contexto A muchas personas que nos están escuchando Qué es lo que ha sucedido y qué puede suceder Pero la primera pregunta Que quisiera hacerte es ¿Quién ganó ayer? Creo que nadie ganó, más bien perdió Venezuela Porque al momento de que ocurre Esta fractura Lo hemos denominado desde alternativa Este asalto al Parlamento Pierde Venezuela, pierde el ciudadano La única institución legítima Que teníamos en el Estado Era justamente el Parlamento Y ayer en medio de una escaramuza En medio de una confusión Se impone una directiva que ni siquiera Y esto es un hecho objetivo, no se verifica Cuoros, no se verifica la asistencia Y tampoco se hace una votación Lo que se ve es al diputado Luis Parra En compañía de los otros dos diputados Que asumen la directiva En montarse en el hemiciclo Presidir el hemiciclo Anunciar una serie de cosas Hacer arengas Y detrás veías al diputado Francisco Torrealba Del PSU Dándole como instrucciones Se veía quien estaba detrás De los hilos del poder Toda esa tramoya Y además hay que decirlo No solo el tema de evitar el ingreso De los medios de comunicación Que es terrible Los medios de comunicación deben tener El libre acceso al Parlamento Para recabar información Para poder entrevistar a los diputados No lo tuvieron ayer Porque el MINC se los prohibió Este establecido Tanto a nivel constitucional Como a través del reglamento De interior y debates Que quien designa Las acreditaciones De los medios de comunicación En la Asamblea Nacional Debe ser la Junta Directiva O en su defecto La Comisión de Medios de la Asamblea Eso se incumplió Decidieron hacer unos piquetes De la Guardia Nacional Incluso a los propios diputados Del Parlamento Les costó entrar Todos vemos los videos De los diputados peleando Con los diferentes Con las diferentes alcabalas Que impone la Guardia Nacional Esto ha sido terrible Un atropello Porque un diputado Que tiene unidad parlamentaria Que debe acceder A hacer su labor Por la cual fue electo Por los ciudadanos Se le impidió también El acceso Entraron Casi que empujones Y aquí Nadie El gobierno Caso Miso a eso Algunos diputados Que se dicen Ser de la oposición También guardaron silencio Eso Ni siquiera denuncian eso Sino sencillamente Impusieron Una directiva Que es irritable Y que Sencillamente No cumple Con los parámetros Establecidos legalmente ¿Por qué lo es, Rafael? Porque Hay que Ajá Recordemos Horas después En el diario El Nacional Se llevó a cabo Entonces lo que fue La instalación De la junta directiva La reelección De Juan Guaidó En donde Aparentemente Votaron 100 diputados Pero en esta Que se llevó a cabo En el hemiciclo De sesiones En el parlamento Pues se dice Que votaron 81 Que votaron 84 Que es la mitad Más uno De los presentes Aún la cifra No es tan clara Pero ¿Por qué? Porque esta junta directiva Que fue instalada Allí en el parlamento En Capitolio Porque es Irrita Y no es legal Hay un tema Que hay que empezar Con los vacíos Cuando empieza la sesión Cualquier sesión De la Asamblea Nacional Se tiene que verificar El quórum Se tiene que verificar La asistencia La asistencia debe ser La mitad más uno Son aproximadamente 167 diputados Registarles los de Amazonas Son 165 Eso sería Ahí la mitad Que haría ser 83, 84 diputados Hay que hacer 85 Para asegurar el quórum ¿Qué ocurre? Tú tienes que pasar La asistencia primero Verificar que hay el quórum Eso lo tiene que hacer El secretario Que era de la junta directiva anterior Y además Quien tiene que instalar la sesión Es la directiva anterior Si se elige una nueva directiva Es el que le corresponde hacerlo No se hizo todo ese procedimiento Porque no se instala Formalmente la sesión No lo instala Guaidó Ni en su defecto Edgar Zambrano O Stalin González Tampoco se designó Una especie de directiva accidental Que pudiera haber hecho eso Sencillamente Ahí hubo fue una escaramuza Dice que se empezó la sesión No hubo ni siquiera Un secretario accidental Se vio a Luis Parra Asumiendo la directiva Como sin hacer una propuesta Al hemiciclo Y tampoco se hizo Como se hizo de repente En el Nacional Hay que cuidar también la forma El pasar lista ¿Cómo dicen? Pasas lista en voz alta ¿Cuántos diputados están Y lo verifican? No se hizo Es irresponsable Y tengo que decirlo con propiedad Como pretendió hacer A algunos diputados Decir Bueno es que Guaidó no apareció Y el que estaba era Luis Parra No es que eso no es así Eso tiene que haber alguien En voz alta Y decir Yo propongo a Luis Parra Como presidente de la asamblea Ellos lo que hicieron Fue proponerlo A través de los medios de comunicación Que en su mayoría Fueron oficiales No hicieron La propuesta formal No se hizo El tema del coro Ayer En tantos Chas de debate Que existen En Whatsapp En las redes sociales Habían dos parlamentarios Que explicaban Que no se cumplieron Los requisitos mínimos Para instalar Este año de sesiones Y bueno Lamentablemente Estamos viendo Por la vida de los hechos Una instalación Que es Vamos a decir Prácticamente No fue a mano armada Eso fue un hurto Así con un cuchillo Con los puños Porque Ha dado Ha dado pena ajena Ver como unos diputados Que se decían Defensores de la legalidad Han roto la legalidad Dentro de la asamblea nacional Más allá de las diferencias Que se puedan tener Con Guaidó Que nosotros La hemos expresado Yo las he expresado Directamente Pero no puedo No puedo avalar Esta Esta sinvergonzura Que ocurrió ayer Que sencillamente Se aleja Aleja de Toda posibilidad De un acuerdo político Entre factores de la oposición Y además Entre factores del gobierno Que debe ser fundamental Para salir de la crisis Fíjate que Que mencionas algo importante Y lo escuchaba En tempranas horas de la mañana En una entrevista Que hacía ahora El secretario El secretario de la asamblea nacional De esta junta directiva Que ya uno no sabe Cómo llamarla O sea No sabemos Realmente Fíjate que la cosa Es tan compleja Que no sabemos A quién Darle De alguna forma La competencia Realmente De la junta directiva Quién es presidente De la asamblea nacional Quién es vicepresidente Quién es el secretario Quién es el subsecretario Porque hay dos juntas directivas Ahora Y un mismo parlamento Negan Morales En horas de la mañana Decida eso Que ellos quisieron Plantear un debate De forma y fondo De lo que es Una nueva propuesta Que ellos querían Hacer al país Sin embargo En cómo sucedieron Las cosas Las cosas Se les fue De las manos Pero se les fue De las manos También Al tema De los cuerpos De seguridad De la fuerza armada Según sus propias palabras Vamos a estar Conversando eso Y mucho más Al regreso De la pausa comercial 5382 Envolviéndose Diciembre ¿Qué va a pasar Se veía a Francisco Torrealba En sus tweets De lo que estuvo Y ahora Muro haciendo la memoria Y cuenta Dentro de la asamblea nacional Pero yo hago La siguiente pregunta ¿Qué va a pasar Con la constituyente? Porque la constituyente Tenía una razón Era una reforma Constitucional Era un tema De hacerle El paralelismo A la asamblea nacional Cosa que Contraviene Todo La teoría Del derecho La teoría constitucional Lo que debe hacer Una constituyente Hay que ver Qué va a pasar Con ese Con ese bodrio Que hizo ahí El oficialismo Para tratar de mantener Un reducto De resistencia Que lo menos Que se ha hecho Es siquiera un borrador No hay borrador No hay nada No se ha discutido Nada formalmente A nivel de la constitución Lo que dice El diputado Correa Es una verdad Hay que ser objetivos La división De la oposición Siempre ha estado presente La unidad Más allá De la frase bonita De todos Nos vemos bien En la foto Se convirtió En una quimera No se lograba Esa unidad Acorde A las demandas De la población Al final Si uno ve Lo que ocurrió En el 2015 Con las candidaturas De diputados Fue una repartición De cargos De poderes Donde Por ejemplo Avanzada Progresista Tenía más fuerza Le daban más diputados En la primera justicia Tenía más fuerza Le daban más diputados Y así fue No hubo En muy pocos sitios Hubo las primarias Hubo una escogencia De candidatos a diputados Vamos a decirlo Representativos del pueblo Y eso que se sembró Lo que va a pasar Y buscar lo que va a decirlo Llamamos en un comunicado A finales de año Que es la unión En la diversidad Tenemos que entender Que tiene que haber unión Pero tiene que ser diversa Se tiene que respetar Esa diversidad Que existe Dentro de la oposición Porque ahorita La oposición Vamos a decir La oposición a Maduro Es de 80% De los venezolanos Eso lo dicen las encuestas Pero cuando uno va A los números más duros O más pequeños Que te dicen Quienes se identifican Con la oposición El número se reduce A menos del 40% O sea La mitad de la población No se va Con los factores opositores Y cuando vas a verificar La información O el apoyo A los partidos políticos O oposición Se va reduciendo un más Porque entonces Siempre a D Entonces a D Siempre que tiene un poquito más Llega al 10% En las mejores encuestas Pero cuando lo vienes a B Todos se reducen Y todos juntos Los partidos oposición No llegan al 15% Cosa que es terrible Demuestra un desgaste Del partidismo Y que conlleva A un caldo político Similar al de 1998 Con la antipolítica Eso se tiene que reflexionar Y cuando yo Cuando hablamos De la diversidad Es entender Que la oposición Ahorita En la oposición Ahorita está Alguien como Juan Barreto Rechazado Con diferencia Pero también está Alguien como María Corina Machado Dos factores disímiles Que pudieran estar En una misma mesa Hablando de la estrategia Para cambiar el gobierno Para buscar Una salida de Maduro De manera pacífica Y democrática Porque parte De lo que ha ocurrido Y es lo que Es lo que Ha pecado la oposición Es pensar en las salidas rápidas En que esto va a salir De forma rápida Y no Estos son procesos Que a veces se demoran Y si nosotros No pasamos Por los procesos Naturales De la salida De un régimen Como este Vamos a seguir Cometiendo error No traje error Sin llegar a una solución Final Que es lo que Reclama ahorita La población Fíjate que Has mencionado también Otros actores políticos Importantes Que marcaron El año 2019 Para negativo O para positivo Eso queda a juicio De cada quien Por ejemplo Personajes políticos Como Juan Barreto Como Claudio Fermín O partidos Como Cambiemos Como Avanzada Progresista Representada por Henry Falcón Bueno Ellos Las últimas horas Algunos de ellos Se han pronunciado En torno a lo que sucedió ayer Algunos Pertenecientes a la Mesa Nacional De Diálogo ¿Crees de alguna forma Que esto que sucedió ayer Está prácticamente En posesión De una Junta Directiva De la Asamblea Nacional Pudiera Darle una patada A la mesa A esta mesa De diálogo Porque Hemos visto Por ejemplo A través de Twitter De Henry Falcón Que ha rechazado A esta Junta Directiva Prácticamente Se ha desmarcado Lo que pudiera ser La continuidad De su partido En esta Mesa Nacional De Diálogo Cambiemos también Se ha distanciado Un poco En representación De Timoteo Zambrano Falta por ver Lo conversábamos Antes de iniciar El programa Lo que va a ser La oposición De Del Paz Por ejemplo De Javier Bertucci ¿Qué va a pasar Con esta Mesa Nacional De Diálogo? Porque se tiene previsto Incluso que hoy En horas de mediodía Hay una reunión En torno a la misma Algunos factores De oposición Y se han cerrado De oposición Están representadas En ellas Y Pero se han desmarcado Hay que empezar Con algo básico Yo creo que la Mesa De Diálogo Nacional Se le dio la patada Al momento Que no se cumplen Los acuerdos ¿Cuál era un acuerdo Importante? Que era inmediato Vamos a decir Era la liberación De presos políticos Se hicieron Se hicieron La de Miguel Zambrano La de aproximadamente 30 presos políticos Más Pero lamentablemente Se prometieron Se dieron garantías Que en diciembre Se iban a liberar Un preso político Cosa que hacían Todo el gobierno Incluso las dictaduras Más atroces Del continente En diciembre Liberaban presos políticos Como una muestra De amnistía De que Yo soy un líder magnánimo Con aquellos Que quisieron fregarme Pero El gobierno Le dio la patada Yo creo que Claudio Fermín Y Javier Bertucci Pecaron Al anunciar Ellos que iban a liberar Presos políticos Ellos no tenían Por qué hacer ese anuncio El anuncio Lo tenía que hacer Jorge Rodríguez Que está en la mesa De diálogo O el propio Nicolás Maduro Además nadie Debe hacer eso Porque Que el factor De la oposición Hayan hecho ese anuncio Evidencia Primero Que los utilizaron Y yo creo Que les vieron La cara De tontos En ese aspecto Yo creo que La postura De Henry Falcón Esta mañana Que escribió A través de las redes sociales Que si no había Liberación de presos políticos Se iban de la mesa Tiene que ser Una postura de presión Lamentablemente Yo creo que No existe tal presión Vamos a decir Social Y tampoco Internacional No hay mucha presión Como para exigir eso La postura De cambiemos Ayer me pareció Una de las posturas Más coherentes Que ha existido Porque además Y quiero aquí Reconocerlo Se los he reconocido En privado Y públicamente Ayer Pero quiero ratificarlo aquí La oposición de ellos Fue clara Ellos decidieron rechazar La directiva de Luis Parra No fueron a la A la sesión del nacional Puede ser criticado o no Pero ellos Mantienen una posición Que bueno Que ellos quieren estar Buscar una especie Bisagro de puente Entre la oposición Es válida Esa postura El caso De Verduche Y que ver cuál va a ser La postura de Verduche En este caso El partido de esperanza Por el cambio Y también la del MAS La de soluciones La que a mí me tiene Más sorprendido Y de alguna manera De solucionado Yo le tengo Un gran respeto Un gran respeto Y un gran afecto A Claudio Fermín Y a parte de su equipo Pero no puede ser Que se hayan ido A apoyar a Luis Parra Y decir que esa sesión Fue legal Cuando hay varios Que son abogados Que conocen El tema parlamentario Y digan Que eso fue legal Y que se permitió Que Guaidó No tenía los votos Si Guaidó No tenía los votos Si hubiera permitido La entrada de Guaidó Al Parlamento O que se instalara Y si hubiera permitido eso Lamentablemente Yo creo Y tengo que ser muy responsable En decirlo Factores de la oposición Que se presten O digan Que esa directiva es legal Que eso Que se está haciendo Es permitido Van a tener que responder En el futuro Al país Por la situación Y yo creo que algo Y quiero destacar esto Que ha originado Toda esta situación De ayer Es que la oposición Ha tenido Hay un consenso Dentro de la oposición Sobre todo Con el tema De la institucionalidad De la Asamblea Nacional Lo tiene Cambiemos Lo tiene Avanzada Progresista La propia fracción 16 de julio Que ha dicho Que se iba a tener En la elección de Guaidó Ayer decidió apoyarlo En medio de esta situación Yo creo que La jugada del gobierno Si era fracturar la oposición Por un lado Logró fracturar Un brazo de la oposición Pero también está logrando Unificar a ciertos sectores Y también hay que reconocer Que ayer Y hay que verlo Pueden meterse En las redes sociales Lo que escribió El propio Juan Barreto Más allá de algunas diferencias Que podamos tener El propio Juan Condena la situación Del parlamento O sea que Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo Unos movimientos Interesantes Atrás de la oposición Que yo creo que son necesarios Y además Yo creo que es la oportunidad Ya que Guaidó Decidió Salirse De la militancia No tener la militancia Partidista Que yo lo aplaudo Llegó tarde Pero yo creo que Nunca es tarde Para tomar decisiones Acertadas Es que es el momento De lograr Una gran reunión Asamblea Como queramos llamarlo De todos los factores De la oposición Que se reúnen con Guaidó Porque además Guaidó Es el momento Que Guaidó demuestra Ser el líder De la oposición Y un estadista Para Venezuela Fíjate Rafael Importante lo que mencionas Es el tema De la Desmarcarse De la militancia política Porque Muchos ven El vacío El vaso Medio vacío Realmente Realmente Creo que hay que ver El vaso Medio lleno Lo que sucedió ayer Deja más expuesto Lo que realmente Sucede en Venezuela Creo que No hay duda Para la comunidad Internacional De lo que sucede En Venezuela Comenzando Como el comentario Que hice al principio Del programa Con el tema De la prensa El tema De no permitirle Al presidente En función De la asamblea nacional Ingresar Al hemiciclo De sesión Ingresar siquiera A las inmediaciones Del parlamento Y concluyendo Con una designación De una junta directiva Donde Se dice que no hubo Quorum No hubo los votos Suficientes Y por ende No es legal Bien Todo ello Con muchos otros factores Que vamos a conversarlo En el último segmento De Punto de Coro de Radio Volvemos En pocos minutos Los invitamos A que se mantengan En sintonía 0414 543 5382 0414 543 5382 Escríbanos por allí A través de la mensajería De texto Y vamos a estar leyendo Sus comentarios Al aire Hay varios mensajes aquí Que los vamos a leer Al regreso de la pausa comercial Y volvemos con más De Punto de Corte Radio Bien 9 y 50 minutos En la mañana Volvemos con más De Punto de Corte Radio 0414 543 5382 Si desean escribirnos A través de la mensajería De texto Rafael Curbelo Secretario Ejecutivo Alternativa 1 Aún nos acompaña En cabina Y también miembro Del equipo De Punto de Corte Rafael Debo leer un mensaje De texto Que era una de las primeras Preguntas que te hice Sin embargo Muchos temas Que por supuesto No hemos desviado Porque es un tema Lógicamente que da Para muchas interrogantes Muchas suposiciones Muchas hipótesis Muy buenos días Es Alex Herrera Desde Puerto Ayacucho Mientras los políticos Hacen diabluras Por mantenerse en el poder Quisiera que Mauro Le explique a Venezuela Que ganan los trabajadores En este país Con un salario mensual Que solo alcanza Para un kilo De cualquier producto El señor Alex Herrera Ha resumido Realmente Lo que nosotros Tratamos de hacer En miles de preguntas Realmente ¿Quién ha ganado aquí? ¿Qué va a pasar En el año 2020 Con una nueva asamblea Y de paso Con unas nuevas elecciones Al parlamento Este próximo año Este mismo año Este año hay elecciones Al parlamento Eso no podemos negarlo Ahora el tema de discusión Que cuál va a ser La estrategia Para esas elecciones parlamentarias Es una estrategia consensual Yo creo que eso Debe ser fundamental Lo que dice Alex Es una verdad 150 mil bolívares Es el salario Con el tema De la dolarización La subida del dólar Y todo eso Se está convirtiendo En un kilo En el caso de Amazonas Yo me imagino Que un kilo De cualquier cosa Saldrá 150 mil bolívares En Caracas Estaba por alrededor De los 100 mil Cerca de los 100 mil Un kilo de harina Un kilo de pasta Cuando vienes a ver Con un salario mínimo De broma Compras un kilo de harina Que no te dura Más de una Te dura menos de una semana Y entonces No hay una solución De la crisis real La política Sigue aislada De los hechos sociales Pero hay algo Que mencionaste Es el tema De la comunidad Internacional Y yo quiero destacarlo Porque si uno ve ayer La reacción de la comunidad Internacional También hubo Vamos a decir Un consenso Llama la atención Que dos aliados Fundamentales Internacionales La legitimidad De la asamblea nacional Del reconocimiento Para ellos Como dicen Soltar plata Que al gobierno Le hace falta Eso es un hecho Evidente Pero el caso Del continente Es mucho más interesante Porque Argentina Siendo de alguna manera Una especie de aliado Circunstación del gobierno Por la asunción En el poder De Alberto Fernández Y teniendo De segundo al mando Cristina Kirchner El canciller ayer Condenó la situación Del parlamento Fue evidente Que Argentina Oficialmente dijo Eso no lo vamos a aceptar Y México Hizo un comunicado Similar O sea Dos aliados Importantes Del continente Del madurismo Le han dado la espalda Yo creo que se está quedando Con Cuba y con Nicaragua Que tampoco han anunciado Han hecho Mayor cosa Entonces El gobierno Pretende jugar Al aislamiento internacional Condenando a los venezolanos A seguir padeciendo Estas penurias Yo creo que Ahí Maduro Tiene que hacer Un análisis En frío Más allá de que Pueda sonar Utópico Porque en política Hay que hacer Los llamados necesarios Y eso tienen que Reflexionar Los sectores Del chavismo Y en el chavismo Hay mucha gente Que es pensante Que cree en el proceso E incluso yo les hago Una reflexión Al chavismo Ustedes van a seguir Avalando un gobierno Que tiene preso A nueve comuneros De allá Si no me equivoco En portuguesa Porque ellos reclamaron El tema de las comunas Y eso Y no les han dado Una respuesta Sobre esas liberaciones También El gobierno Ellos tienen que Reflexionar sobre eso Porque la base Del gobierno Las bases del gobierno También tienen que Hacer una reflexión Porque Hay que decirlo Evidentemente Este chavismo O el chavismo Que ayer Estuvo en la asamblea No es el chavismo Ni del 98 Ni del 99 Y mucho menos El del 2012 Para irnos más cerca Fíjate Muchos pronunciamientos Incluyendo A la junta directiva Presidida por Juan Guaidó Y la junta directiva También Presidida por Luis Parra Tanto la mesa nacional De diálogo Así que muchos factores Políticos Se van a pronunciar El día De hoy Respecto a ello Pero Sigue perdiendo Venezuela Sigue perdiendo Venezuela Tenemos Dos asambleas Y sin Incluir la constituyente Que al final También es una asamblea Porque también Sesiona en el seno Del parlamento Entonces Vamos a contar Son tres asambleas Son Incluso Tres PSJ Tres PSJ Es verdad Entonces ¿Cuál es? ¿Dónde está la gobernabilidad? O sea Porque Este año 2020 Entonces ¿Pudiera Lo que proyectan Algunos economistas Haber mejora O una cierta Estabilidad económica Por muchos factores Incluyendo lo que es La dolarización Pero por el aspecto político Realmente Una incertidumbre Que no sabemos Realmente ¿Dónde va a parar esto? Mira Hoy Maduro No puede gobernar No podía gobernar Ayer Hoy sigue Sin poder gobernar Sin poder controlar El país A veces dicen Que es tu dictadura Pero es que Maduro No tiene control Real De ciertos Estamentos Del Estado Una cosa impresionante Aquí se ha vuelto Todo en parcelas De los diferentes Actores del chavismo Pero es que además Hay una situación También Que tiene que ser Que tiene que llamar La atención No se puede seguir En un país Bajo estas condiciones Lo que se analiza De la economía Está ocurriendo Por un tema Vamos a decirlo De osmosis Bueno Se está dolarizando La economía Empieza la gente A exigir Pago en dólares Empieza la gente A hablar De dólares Porque tu vas A cualquier parte En este caso De Caracas A cualquier parte De Caracas Desde las zonas Más pudientes Hasta las zonas Más populares Y la gente Está comenzando A pagar en dólares Entonces tu ves Puede haber cierta estabilidad Pero incluso Eso no es suficiente Porque si uno Vale choquetivo El precio en dólares De cualquier producto Es mucho más alto De lo que es Un mercado internacional Aquí incluso La dolarización Está originando Inflación Entonces Aunque va De la estabilidad Económica Para algunos Para otros Seguir haciendo El sufrimiento Del día a día El de no Me alcanza la comida Dependo De que me llegue La caja O la bolsa Y que cada vez Que llegue Es menos reducida Menos alimentos El gobierno Tratará De hacer maromas De decir Voy a entregar esto Voy a dar unos bonos Voy a dar petros Que no termina nadie No puede cambiarlos En nada Porque tu lo metes En la famosa subasta Esa Nadie quiere esa criptomoneda No es una criptomoneda Que genere confianza Terminas cambiándolos En cualquier negocio Privado Que yo no sé Cómo hacen Depoyos para cambiar Con un biopago Unas largas colas Y además Afectando A gente vulnerable Como los pensionados Que los pensionados No saben manejar El tema tecnológico Hay que ser claro Entonces Originas ese problema La crisis Para ellos Seguirá Yo creo Que veremos Mayor éxodo Venezolano Hacia las fronteras Y Realmente El tema político Sigue peleándose En este caso Y voy a decirlo Abiertamente Y con Una claridad Y sin pelos en la lengua Siguen cuatro borrachos Pegándose por una botella vacía Así es Fíjate que Seis de enero Y ya este Comienzo del año Ya nos ha generado Esta incertidumbre Porque estos hechos Sucedidos ayer En el Senado En el Parlamento Nacional Realmente Hay que tomarlos Como lo es Grave Ha sido realmente grave Lo que ha sucedido No Importa Creo que Hay que aclarar eso Aclarar eso No es Si fue reelecto O no Juan Guaidó Ese no es lo importante Lo importante Es Lo grave Es Lo que sucedió Con los cuerpos De seguridad del Estado La imposición De esta nueva junta directiva Y por supuesto Más allá Con otros daños colaterales Que fue el tema De la prensa Entre otras circunstancias Rafael Muchísimas gracias Por acompañarnos Se me acaba el tiempo Por supuesto Tenemos muchas más Por supuesto Muchos otros temas Apenas comienza el año Seguramente nos vamos a seguir Encontrando y conversando Sobre estos temas Mañana hay sesión De la Asamblea Nacional Así que vamos a estar pendientes Además convocó Tanto Luis Parra Como Juan Guaidó El hemiciclo Habrán que ver Que pasa mañana Así es Rafael Excelente Rafael Corbelo Secretario Ejecutivo Alternativa 1 Nosotros debemos despedir El programa de hoy El primer programa De Punto de Corte Radio 2020 Agradeciéndoles A todos sus sintonías Muchísimas gracias Por mantenerse pendientes De nuestra señal A quienes nos escribieron Añorando por supuesto El programa Siguen por supuesto Los fieles oyentes Escribiéndonos Y escuchándonos Todos los días De 9 a 10 de la mañana Y también los voy a invitar A que ingresen En el portal de la casa www.e.corte.com Allí van a poder ver Todo, todo, todo Con detalles Lo que sucedió ayer En la Asamblea Nacional Declaraciones Gestos Comentarios Me quedo con un gesto Rafael por cierto Finalizando ya Una vez instalada La Junta Directiva Luis Parra Presidente de la Asamblea Nacional Ya cuando Iban a concluir Para retirarse Luis Parra Prácticamente Tuvo que acatar Una orden De Francisco Torrealba Que le dice Usted se siente Y se queda allí Y no se va Hasta que no nos vayamos Todos Yo creo que Ese gesto Ese video Dice mucho más Que lo que pudiera Plantearse Realmente Que alegría Que alegría